Mi nombre es Miguel Panchana Hardi, soy fonaudiólogo, director de la carrera de fonaudiología de la Universidad Autónoma de Chile. El sello de nuestra formación fundamentalmente está dado en que nuestros fonaudiólogos o futuros fonaudiólogos sean capaces de atender principalmente a las personas y no las patologías. Desde el año 2010, en que se abrió la carrera de fonaudiología en nuestra sede, se han ido incorporando paulatinamente Magister y actualmente tenemos un fonaudiólogo candidato a doctor. La principal fortaleza de nuestra malla curricular es el acercamiento profesional temprano en la línea de formación que tiene que ver con las prácticas profesionales. Dentro de la malla están asignadas lo que se llaman las asignaturas de clínica, clínica 1, clínica 2, clínica 3, y nuestro internado que lleva a obtener obviamente las competencias tanto de conocimientos, destrezas y actitudes para la formación de nuestros estudiantes. Son laboratorios que de alguna manera están implementados con la tecnología de punta que requiere la formación de nuestros estudiantes. A parte de los conocimientos, los seguimientos en la disciplina, queremos inculcar un sello formador que tiene que ver con la actitud y la solvencia ética y la responsabilidad social que deben adquirir nuestros estudiantes. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!